Hoy Colombia reescribe la historia, surge una nueva esperanza y deseamos transmitir desde el país un mensaje de paz universal. Quiero darles la bienvenida a todos los delegados e invitados al XXV Congreso de la Internacional Socialista. Este es la muestra de que podemos construir la paz de manera conjunta. Nos reuniremos en Cartagena a partidos políticos, sociales, demócratas y laboristas. Además de líderes del mundo, con el fin de abordar los diferentes retos que resultan comunes para quienes hacemos parte de la Internacional Socialista en materia social, económica, política y de paz. Hoy nosotros, los líderes del Partido Liberal, agradecemos a la Internacional Socialista por ser abanderadas en tema de paz. Por lo que este Congreso será el escenario propicio para conocer, aprender y establecer una agenda global encaminada al desarrollo social desde la experiencia internacional en la construcción de una paz universal. En donde la equidad y la solidaridad respondan al desarrollo y al progreso de nuestra sociedad. Bienvenidos todos a nuestro hermoso país. Gracias por ver el video.